Hola mis chicas, bienvenidas nuevamente al canal, espero estén súper bien Yo estoy súper emocionada porque pues ya comenzó el otoño Y eso quiere decir que más diseños otoñales, más diseños pues bonitos A mí me encanta pues esta temporada, así que pues vamos a comenzar con este tutorial Recuerda que si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte Y a que me ayudes dandole like a este video, ya que eso me ayuda a poder llegar a más personitas Y pues también me ayudas a que yo pueda seguir creando contenido El día de hoy estoy ocupando unos tips nuevos Yo les mostré la reseña de la marca Polinize Y pues la marca me envió también sus tips cuadrados Están súper bonitos los tips y no tienen curvatura C Entonces pues también es algo que a mí me encantó Vamos a estar trabajando sobre estos tips Y voy a comenzar utilizando el Cover Peach de la marca Organic Voy a tratar y digo tratar porque el clima ya saben que ahorita está súper cambiante Ahorita ha estado como que muy muy frío Entonces el acrílico pues la verdad como ustedes pueden apreciar Sí me estaba costando trabajo Entonces a lo mejor que yo pude traté de hacer una almendra Con el acrílico Cover Peach Y pues sí, realizando la almendra no tiene que ser a alto relieve No tiene que quedar muy alta Ya que pues la zona de unión, digamos así, entre la almendra y el tip La voy a estar encapsulando Este, para proteger pues la decoración que voy a poner a continuación También con todo esto que he estado viendo pues del clima Y de que hay muchos huracanes Espero que todos se encuentren muy bien y que todos se encuentren seguros Pues les mando a todos este pues mis bendiciones Y espero que se encuentren bien Y a salvo todas y todos los que están viendo este video Sus familiares Y pues todas las personitas Aparte de Y bueno pues continuando con el diseñito Como ustedes pueden apreciar Voy a comenzar a completar la zona de cutícula Estoy aún trabajando a pues bajo relieve Como les había dicho Todo pues va a quedar entre lo que cabe delgadito La zona de cutícula pues la voy a elevar Tengo que elevar el grosor para que estas uñas vayan a aguantar Aparte de que son unas uñas extra largas Recuerda que cuando las uñas son pues más largas Tenemos que contemplar eso también en el grosor de las uñas Para mayor duración Y obviamente pues también para asegurar el trabajo a tu cliente Y ya una vez que terminé con esto Había decidido utilizar estos dos acrílicos Bueno tres acrílicos diferentes Pero me percaté ya una vez que avancé con la aplicación de este color Que no era el tono que yo necesitaba Estaba muy bonito el color Pues yo quería algo más oscuro Quería como que algo más tono vino Así que pues si no me tocó de otra más que cambiar acrílicos Una vez que había terminado de aplicar la primera capita Lo bueno que todo lo trabajé pues súper delgadito Entonces aquí lo primero que comencé a hacer Fue aplicar el tono pues de acrílico Tono vino en toda la uñita Para que esto me ayudara como que a tapar un poco lo de abajo Y a crear una base Como les digo todavía seguíamos trabajando Pues bien pegadito al tip Básicamente nada más estaba como que cubriendo Y ya aquí pues si tengo que tener cuidado De no aplicar exceso de acrílico Porque como ya estoy acercándome a la altura de la almendra Este pues no quiero como que sobrepasar ese bordecito Y únicamente pues voy a trabajarlo hasta ahí Al último cambié a este acrílico No sé si la colección o el tono se llama pitaya Pero está muy muy bonito Y lo estuve también combinando con el color oro La verdad que con este color si me quedé a gusto Se asemejaba más a lo que yo tenía como que en mi cabeza Nada más que pues si realmente a veces en los muestrarios Cuando los pongo muy muy expuestos a la luz Si hay diferencias de color Y si tengan cuidado en eso Hagan pruebas en no sé en su servitualla o algo Antes de que vayan a comenzar a realizar pues su aplicación normal Para que se aseguren pues que si es el acrílico que ustedes ocupan Y pues esa uña del dedo anular la encapsulé Ya después de que le puse toda la decoración y todo Encapsulamos principalmente punta Que pues obviamente hay decoración Y la parte del centro donde se unía como a la almendra Únicamente pues para proteger la decoración Y para poder yo limar también la uña Y darle una mejor cuadratura Ahora para la uña del dedo pulgar Voy a estar trabajando con los mismos acrílicos Aplicando primero este tono vino En toda la uñita de la zona de unión O la zona de peralte Hasta la punta Y vamos a difuminarlo muy bien Y después de esto ahora sí voy a aplicar el glitter Como les comento este tono vino Que apliqué primero únicamente lo hice Para que se llenara como que cualquier huequito en la uña Para que se viera bien saturado de color Y ya después nada más con el glitter Comencé a saturar el resto de la uña Para poder este llenarla pues de brillitos Los brillitos que ustedes están viendo O el mix ese dorado que tengo Es un mix en crudo Ese mix no tiene acrílico de ningún tipo Por lo tanto me estoy apoyando Con la misma humedad Que dejan mis acrílicos anteriores Para poderlo adherir O en este caso podría tomar un poquito También de acrílico transparente Pero pues como les digo Aprovechando la misma humedad de la uña Y el acrílico que estoy aplicando Me es más fácil el poder trabajar La verdad les voy a confesar algo Yo cuando estaba haciendo el diseño Este como que me empecé a sentir algo Como que insegura sobre cómo estaba quedando Más que nada por el detalle del mix Como que no era el tono que yo quería Pero aún así dije bueno ya comencé Lo voy a terminar Y conforme fue avanzando el diseño Que fui ya complementando Con los demás colores Con la decoración Me quedé súper súper contenta Con el resultado Me encantó bastante todo Y ustedes lo van a poder ver Prácticamente es una decoración sencilla Pero luce bastante Aquí como tú apreciaste Apliqué una capa de acrílico transparente Sobre la unión nuevamente Donde esté el acrílico vino Y pues ahora sí que la decoración Que estamos como encapsulando Aquí lo hice Porque voy a estar aplicando acrílico cover Y lo voy a estar difuminando Más o menos este acrílico Va a llegar como a la mitad de la uña El que estoy aplicando para difuminar Ya que quiero pues un difuminado profundo En caso de que tú no quieras Tapar tanto la uña O tanto la decoración Pues tienes que controlar las perlas O aplicarlas más chiquitas Nada más para que concentres tu decoración O tu difuminado En la zona de cutícula Como te comento Pues yo en mi caso Quería bajar un poquito más el difuminado Y aún así como tú aprecias Atrás del tono cover Se sigue viendo los brillitos Que también es algo que a mí me gusta bastante Cuando hago un difuminado Que se siga viendo pues el fondo Pero yo quería un difuminado profundo Entonces lo trabajé de esta manera Y como les comento La uña sigue estando delgadita A pesar de que pues así en este ángulo Se ve que ya aplico un montón de acrílico La uña la estoy trabajando Lo más delgadita posible Para poder elevar el grosor Ya una vez que yo encapsule la uña Porque estas uñas Que llevan trabajo de difuminado Glitter Pues ocupan que yo las encapsule Este aquí ya nada más Para finalizar mi encapsulado Apliqué una perlita en esta zona Como tú aprecias No la llevé hasta la cutícula Porque ahí ya tenía el grosor deseado Únicamente la concentré En la zona de peralte Y pues ya tenía anteriormente Encapsulada punta Y la zona centro de la uña ¡Gracias! 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 Una vez que terminé De realizar la aplicación Limé las uñitas Fuera de cámara Para hacer el proceso Un poco más rápido Y ahora vamos a comenzar Pues a decorar las uñas Yo elegí este tono de gel De la marca Madame Glam El tono es Dark Side Y este tono Es un tono vino Súper tradicional La verdad me encanta Y es Bueno ha sido uno De los favoritos De mis clientas A lo largo de los años Ya he comprado Muchos botecitos De este gel Y créanme que es Uno de los más vendibles O los que más yo uso En mi negocio Y bueno pues vamos a comenzar Aplicándolo De manera directa Sobre el acrílico Pues ya limado Y limpio En caso de que tú Lo desees Puedes aplicar gel base Por la verdad Yo siempre he tenido Muy buena durabilidad Y retención del gel Aunque lo aplique De esta manera Directo sobre el acrílico Únicamente pues Tengo que dar más pasaditas Para que el gel Entre muy bien Entre todas las Pues como rayitas Que dejó la lima Pero a mi me funciona Bastante bien Hacerlo de esta manera Así que yo te recomiendo Que únicamente Apliques el gel De forma directa Y hay que contornear Obviamente bien la uña Y lo vamos a llevar A lámpara Por 60 segundos Cuando la uña Del dedo medio Voy a estar ocupando Un liner O un pincel Para delinear Y vamos a estar Ocupando el mismo gel Para trazar un francés Profundo En esta uña No te tiene que quedar Perfecto Pero si te recomiendo Pues que trazes Tu líneas guía Para que te puedas Marcar O puedas marcar La profundidad A la misma altura En todas las uñas En las que vayas a hacer francés En este caso Pues yo me estoy guiando Con la profundidad Que dejé En la uña del dedo anular Donde hicimos Pues el encapsulado De decoración Para que me queden parejitas Y obviamente El diseño se vea Más prolijo Voy a estar subiendo Perfectamente el gel Hasta la zona de encastre Para que se vea Pues más bonito Y después vamos a rellenar Toda la punta Con el mismo tono De gel Esto es un proceso Como les digo Muy fácil Pero igual Tómate tu tiempo Para que te quede Lo más bonito posible Y ve perfeccionando Poco a poco La profundidad De la almendra Hasta que quedes conforme Con el diseño Que tú estás realizando De la almendra De la almendra En la uña del dedo Índice Voy a estar aplicando Unas líneas La primera va a ser Con gel blanco Aquí la verdad Se me pasó Pero hubiera podido Agregar la otra línea En tono vino De una vez Para secarlo Al mismo tiempo En la lámpara Pero como ya estaba Un poquito apresurada Por el tiempo Y fíjense Cuando estás apresurada Se supone que es Para ahorrar tiempo Pero pues no sé Al último me confundí Primero pues Sequé esta línea blanca Y voy a estar Ocupando este gel mate De la marca Exotic Nails Ya les he platicado Que es uno de mis Geles favoritos La verdad Se trabaja súper bien Y te deja El acabado Velvet Pero súper súper mate Muy bonito Terciopelado Lo voy a estar Aplicando En la uñita Del dedo pulgar En toda la uñita Este vamos A colocarlo Y lo vamos A llevar a lámpara Por 60 segundos Y de una vez Como les digo Pues se va a estar Secando el detalle Que aplicamos En la uña Del dedo Meñique Medio Y también En la uñita Del dedo índice Donde hicimos Pues el detalle De la línea Ya una vez Que salga El lámpara Vamos a agregar Como les digo La otra línea Que es en tono vino Esto pues es como Que para que Complemente Todo el diseño Como estamos Utilizando Pues esta gama De tonos Se ve muy bonito Este detallito extra Aunque la uña No lleve Muchos cristales O mucha decoración Con esto Puedes hacer La diferencia Para que tus diseños Se complementen Yo siempre Se los he dicho Desde hace muchos años Que he subido videos Que a mi Lo que me gusta Por ejemplo Cuando son diseños Elaborados Es de que Todo se complemente No importa No importa Por ejemplo Si la uña En este caso Lleva decoraciones O lleva diseño Pero que todas las uñas En algún punto Se unan Con algún elemento Creo que es lo que hace Que un diseño Se vea mucho más elaborado Mucho más trabajado Y pues obviamente El largo de las uñas Es en inspiración Tu puedes trabajar El largo Que tu te sientas cómoda Y si este es un diseño Como te digo Para inspirarte Puedes hacerlo Al tamaño Que tu te sientas cómoda Utilizando Solo que la verdad Yo creo Que los diseños Lucen mucho más Así en las uñas Extra largas Pero pues hay que ser realistas No todas las clientas Los van a pedir Los van a usar O por ejemplo Si es para uso propio También es un poquito Más complicado El estarlos usando Aquí en el dedo pulgar Como pudiste apreciar Únicamente puse Unas gotitas de resina Y coloqué Los cristales dorados En el dedo medio También apliqué Dos cristalitos En la zona de cutícula Y en el dedo anular Apliqué un cristalito dorado En la zona del centro Justo donde quedó La almendra Y ahora en el dedo índice Voy a estar agregando Esta línea Que cruza encima De las otras dos En tono vino Aquí nada más Repasé la línea Justo donde pasaba Por encima del tono blanco Para que quedara Pues más fuertecito El color Y lo llevamos a lámpara Que secara perfectamente Por 60 segundos Siempre los tonos Que son más oscuros Yo te recomiendo Que los seques De 60 segundos En adelante Para que te asegures Que secan correctamente Ahora lo que les decía A pesar de que Esta uña Tiene una mezcla Que es un tono Algo diferente Pues voy a estar Complementando Agregando unas florecitas En tono vino Este acrílico Que estoy aplicando Pues es prácticamente El mismo tono Que apliqué En las demás uñas En gel Entonces Se va a complementar Muy bonito Las florecitas Pues van a ser sencillas Pétalos muy chiquitos Y los voy a estar Realizando Con este pincel Me parece que es Como un número Dos o tres De hecho No sé si alguien Ubique la marca De estos pinceles Tiene como unos Siete años Yo creo que compré Este pincel Para tercera dimensión Y ya no la he encontrado Como el pincel En si no trae Una marca Este Pues me ha sido Muy difícil Volver a Encontrar este pincel Si tú conoces La marca O lo ubicas Este pincelito Me gustaría Y me ayudaría Bastante Que me digas En los comentarios Donde puedo conseguir Uno nuevo Porque este ya está Dando sus últimos Días de batalla Chicas Ya está demasiado Desplumadito Y pues si me gustaría Conseguir otro igual Este Para poder seguir Trabajando con él Y pues como les decía Aquí nada más Estoy terminando La florecita El acrílico Pues es un acrílico Mate Por lo tanto Seca un poquito Más rápido Que para mí Es perfecto Para poder realizar Tercera dimensión Y una vez que realicé Esta florecita De cinco pétalos Voy a agregar En los lados Medias florecitas También apoyándome De un cristal Para el centro Y otra vez Chicas Ya les he dicho Que he perdido Muchos clips En los últimos videos Estoy utilizando Un nuevo Como control Para el momento Que estoy grabando Y en ocasiones Yo según le pongo En grabar Pero no grabo Y fue lo que me pasó Esta vez Este Apliqué el gel mate En todas las uñitas Obviamente contorneando La decoración De tercera dimensión Que puse Y voy a estar Estrenando mi cucharita De jack Ya tenía muchas ganas De usarla La compré Hace como dos años Chicas Este Y según yo La iba a utilizar Para videos Y todo el rollo Y se me complicó Y terminé Por no usarla En la uñita Del dedo medio Vamos a estar realizando El efecto crochet Que es pues El efecto suéter Vamos a estar trabajando Con el mismo gel En tono vino Y vamos a realizar Pues unas rayitas En la parte De los laterales En la parte Del centro Vamos a estar trabajando Pues el patrón Como que Tradicional Para el efecto suéter Ahorita lo van a ver A continuación Es un efecto Muy fácil Y rápido De realizar Y la verdad Se ve muy bonito Aquí te voy a dar Dos opciones Yo Como ustedes apreciaron Pues voy a usar Acrílico transparente Pero en caso De que tú Lo quieras hacer También podrías utilizar Un acrílico En tono vino En este caso Podría ser el mismo Con el que hice Las florecitas En tercera dimensión En caso De que utilizaras El acrílico vino Pues obviamente La uña Va a quedar Como mucho más Oscurita En la zona Del suéter Y también se ve Muy padre Yo decidí Hacerlo con acrílico Transparente Pero eso tiende A que la uña Se vea un poquito Más blanca En la zona Donde hicimos El efecto Y así como Puedes apreciar Ya una vez Que terminé De realizar El efecto O bueno Las líneas Sin secar En lámpara Así como Está la uñita Vamos a ponerla Pues directamente Sobre el acrílico Y hay que comenzar A espolvorear La uña De acrílico Transparente Ahí me gusta Darle varias Pasaditas De acrílico Para que quede Como que un poquito Más alto Y absorba Muy bien El acrílico El gel No sé Si tenga sentido Así como lo dije Pero si básicamente Que no quede mojadito Que quede bien seco Y vamos a llevarlo A lámpara Nuevamente Por 60 segundos Y ya una vez Que salga De lámpara Únicamente Tenemos que retirar El exceso De acrílico Transparente O acrílico En tono vino Dependiendo El que tú Hayas decidido Utilizar Y vamos a sacudirlo Primero con un bledo Primero siempre Lo hago con un bledo Para asegurarme De que haya secado Perfectamente Porque luego Si me ha pasado Que los tonos Más oscuros No secan muy bien Y luego puede ser Que arrastre el color Entonces ya que Me asegure Que secó Ahora si voy a pasar Un cepillito Un poco brusco En toda la uña Y de esta manera Pues retiramos El exceso De polvito De toda la uña Y así es como Queda el diseño Espero que les haya gustado Mucho este diseño Si lo recrean Ya saben que Me lo pueden enviar Por mi Instagram En todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Jart Muchas gracias Por haber visto este video Y las veo En el próximo Bye ¡Gracias!